Increíbles beneficios del atún en lata para nuestra salud. Al día de hoy, existen 240 criaderos en el mar Mediterráneo que se encuentran produciendo exclusivamente atún. Y no es por mero capricho, este pescado azul es uno de los más valiosos del mercado. Su delicioso sabor, disponibilidad global y sus componentes saludables lo hacen el perfecto reemplazante de las carnes rojas. Y contienen vitaminas del tipo, A, y D, vitamina B3, y B12. Es cierto, el atún no es un pescado que veamos muy a menudo en la cocina gourmet, tampoco en los festivales internacionales. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren importantísimos beneficios que se le atribuyen, desde la mejora de la circulación de la sangre y el equilibrio de los fluidos corporales, hasta la pérdida de peso. Y ahora pasaremos por el enlistado de los beneficios que nos da el atún en lata. 1. El atún nos brinda proteína magra. La calidad de sus proteínas no tiene nada que envidiarle a las carnes rojas, el atún es la fuente más completa de proteína, ya que contiene los 10 aminoácidos que el cuerpo necesita para el desarrollo celular, un sistema inmune saludable y para reponer el tejido muscular. Son pocas las alternativas que superan al atún por su contenido proteico, y en su mayoría son muy costosas. Así que, ten en mente esto cada vez que tengas un supermercado cerca. Una porción de 4 onzas de atún enlatado contiene alrededor de 30 gramos de proteínas magras, el 50% de la ingesta diaria recomendada a una persona, 150 libras y su precio no supera los 3 dólares. Dejarla fuera de tu dieta sería una cosa de locos. 2. El atún es bueno para el corazón. Ya lo sabes el pescado azul tiene un alto contenido en ácidos grasos omega 3. El atún, de los que más, entre 0,5 y 1 miligramos por 100 gramos. Estas grasas disminuyen el colesterol y los triglicéridos y previenen la formación de coágulos. 3. Bronceado sano gracias al atún. ¿Sabes otra cualidad de los omega 3? Protegen la piel frente a los efectos nocivos del sol, con lo que reducen el riesgo de sufrir cáncer de piel. 4. El atún es bueno para la memoria. Recuerda, sí, más y mejor. Porque otra cualidad del atún, y de nuevo gracias a los omega 3, es la de retrasar o ralentizar el deterioro cognitivo, especialmente en pacientes con Alzheimer o demencia. 5. Beneficios del atún para el colesterol. Dentro de la naturaleza, existen alimentos que pueden ayudar a controlar la colesterolemia, tal es el caso del atún para aumentar el colesterol bueno. Gracias a las propiedades del atún para elevar el colesterol HDL, se puede no solo nivelar los parámetros bioquímicos del mismo, sino también reducir los riesgos de enfermedades coronarias. 6. Si estás a dieta. Al tener muchas proteínas, resulta un alimento muy saciante, perfecto para controlarte en dietas de pérdida de peso. ¿Un truco? Toma atún al natural, tiene mucha menos grasa, por la noche, tu organismo quemará las proteínas con facilidad. 7. Arriba el ánimo. Con el atún. Tanto los ácidos grasos omega 3 como el selenio, la vitamina B6 y la vitamina B12, todos bien presentes en el atún, se relacionan de diferentes formas con un estado de ánimo positivo y fuerte. Vamos, que el atún es uno de los ingredientes básicos de la dieta de la felicidad. Ahora pasaremos a las contraindicaciones del consumo de atún. La recomendación generalizada de comer pescado azul al menos dos veces por semana, debido a sus excelentes propiedades cardiosaludables, hay que tomarla con precaución en el caso del atún. Al tratarse de un gran depredador con bastantes años de vida, su carne puede acumular un contenido de mercurio elevado. Cuanto más grande y más viejo sea el ejemplar, mayor cantidad de mercurio habrá acumulado. El mercurio es un mineral que interfiere con el normal desarrollo neurológico y, en cantidades elevadas, puede resultar tóxico. Por ese motivo, conviene restringir su consumo en mujeres embarazadas y en niños pequeños. Las personas con algún problema de salud que precise limitar el contenido de grasa total de su dieta, también deberán restringir el consumo de atún. En los casos en los que el atún está salado, ahumado o desecado, la salsa incrementa mucho, por lo que las personas que sufran retención de líquidos deben extremar las precauciones. Por el mismo motivo, las personas que padecen hipertensión también han de ser cuidadosas con estos productos. En el caso de que exista alergia al pescado o una intolerancia alimentaria a alguno de sus componentes, será necesario excluir el atún de la alimentación. Y ahora pasaremos a preparar, la ensalada de atún dulce. Necesitas estos ingredientes. 1 lata de atún blanco sólido de 350 gramos, 1 taza de apio picado 25 gramos, 1 cuarto de taza de cebolleta en rodajas, 3 cucharadas de pepinillos dulces en rodajas, 70 gramos, 1 tercio de taza de mayonesa, 1 cucharada de jugo de limón, 2 cucharaditas de heraldo fresco cortado, medio tomate, y una cucharadita de pimienta recién molida. Modo de preparación. Mezcla los ingredientes. Combina el atún con el apio picado, la cebolleta y los pepinillos en un tazón. Remueve bien esta mezcla para que la ensalada de atún quede bien proporcionada. Haz el aliño. Para hacer el aliño, mezcla la mayonesa con el limón y dos cucharaditas de heraldo en un tazón pequeño. Mezcla la mezcla de atún con el aliño. Revuelve bien el atún para bañarlo completamente con el aliño. Cúbrela y refrigérala. Refrigera la ensalada de atún de 1 a 24 horas. Decora la ensalada con 5 rodajas finas de tomate. El jugo de tomate le dará un sabor delicioso a la ensalada. Exprime un limón fresco sobre el atún. El limón le dará un sabor fresco y ácido a la ensalada de atún. Espolvorea pimienta recién molida sobre el atún. Sírvela. Este plato será delicioso en un sándwich, como base de un sándwich, abierto debajo de queso cheddar, fundido o mezclada con verduras de hoja verde. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!